Una vez más, Señor, Espíritu Santo, gracias por la palabra escrita, a ti te ha placido que en este tiempo postrero hablarnos por medio de la exposición veraz de ella y hemos sido muy bendecidos con lo que hemos aprendido hasta hoy Gracias por este punto final para nuestro estudio del Evangelio de Lucas, no tenemos como agradecerte, Señor No tenemos como agradecerte, Espíritu Santo, lo que has hecho por nosotros Hoy te pedimos que al terminar, una porción especial de tu gracia y de tu amor se derrame sobre nosotros para ver a Cristo, amar a Cristo y morir por Cristo Y esto te lo pedimos en su nombre Santo, Amén Llegamos al final de nuestro estudio deleitoso del Evangelio de Lucas Y digo, uso la palabra deleitoso porque realmente en estos aproximadamente 5 años que hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas Cristo se ha hecho más deleitoso para todos nosotros Recuerdo con mucho gozo cuando teníamos que hacer pausas en el estudio del Evangelio de Lucas durante estos 5 años Como los hermanos se me acercaban y me decían, Pastor, ¿Cuándo es el retorno de Lucas? Yo veía como el Espíritu Santo estaba orando en el corazón del pueblo de Dios al exponer este hermoso Evangelio Y creo que al terminar hoy el estudio del Evangelio de Lucas Nosotros somos una iglesia más evangélica Porque conocemos mejor el Evangelio Más bíblica Porque valoramos mucho más la sola Escritura Más histórica Porque hemos estudiado este Evangelio a la luz de las olas de la Reforma A la luz de las doctrinas de la Gracia Exponiendo en cada sermón las doctrinas de la Gracia Las olas de la Reforma Al terminar este estudio somos una iglesia más cristocéntrica Porque hemos aprendido a decir en todo momento Queremos ver a Cristo Y hemos aprendido a ver a Cristo Y tenemos más hambre y sed de Cristo Pero muy importante Somos una iglesia más expositiva Porque sólo queremos predicación expositiva Y sin duda hemos recibido otros beneficios Que ahora no podemos inventar Y una de las cosas que ha hecho tan atractivo el Evangelio de Lucas Es su material exclusivo Hay un material exclusivo de revelación Que a Dios le plació darnos Sólo a través de Lucas Como los detalles previos a su nacimiento Como la parábola del buen samaritano Como el encuentro de Jesús con las hermanas Marta y María Como la parábola de la iglesia estéril Como Lucas capítulo 15 Tal vez la pieza más hermosa jamás escrita Fue Lucas 15 La parábola de la oveja perdida La moneda perdida El hijo perdido Que gloria Que hermosura Ahí en ese capítulo La parábola del mayordomo y chiel El rico y Lázaro La viuda y el juez injusto El fariseo y el publicano El pequeño saqueo Que estaba dirigiendo hoy nuestro culto de adoración Cleofaz es su compañero en el camino de Maús Y hoy La ascensión Marcos hace una breve referencia Muy breve a la ascensión Pero Lucas en su Evangelio y en Hechos Tiene el mayor material Acerca de este tema hermoso Para cerrar el Evangelio de Lucas La ascensión ¿Qué podemos decir? Al terminar Solo Gracias Señor Por nuestro hermano Lucas Esperamos verlo pronto Para darle las gracias Pero seguro Que cuando lo estemos alabando Y le estemos diciendo en el cielo Oh Lucas Que grande fue tu Evangelio Él dirá No mi hermano No yo La gracia de Dios Señor Amén Recordemos como Lucas comienza Lucas comienza con Zacarías El sacerdote Padre de Juan el Bautista Entrando al templo Para orar Por la redención de Israel Oh Jehová Redime a Israel Mientras echaba el incienso ¿Y cómo termina? Termina con el Redentor pedido Ascendiendo al cielo Después de haber completado Su obra perfecta de redención Y haber creado Un nuevo Israel Al cual bendice Y convierte En el nuevo templo de Dios En el nuevo pueblo Del reino de Dios Así comienza Y así termina Este glorioso año ¿Y cuál es el contexto? Que es el contexto final Para nuestro texto Sobre la ascensión Bueno El contexto de nuestro texto Es El gran mandato Del resucitado Que ya vimos en Tres sesiones anteriores El gran mandato Del resucitado La gran comisión La cual puede ser cumplido El cual solo puede ser cumplido Con la gran promesa Del resucitado Que es lo que vimos En nuestro sermón anterior Ese es el contexto El gran mandato Del resucitado La gran promesa Del resucitado Y ahora La gloriosa ascensión Del resucitado Esos son los tres Últimos elementos De este evangelio El gran mandato Del resucitado La gran promesa Del resucitado Y ahora La gloriosa ascensión Del resucitado Pero para darle un poco más De contexto Tenemos que el mismo Lucas Sea el que construya Nuestro contexto Escuchen Hechos Capítulo 1 Del 1 al 3 No lo busquen Escúchenlo solamente Esto nos va a dar Un poco más De contexto Un poco más De contexto Para nuestro texto En el día de hoy Dice Lucas En el primer tratado O teófilo Hablé acerca De todas las cosas Que Jesús Comenzó a hacer Y enseñar Hasta el día En que fue recibido Arriba Después de haber dado Mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido Y escuchen esto A quienes también Después de haber Padecido Se presentó Vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoles Durante Cuarenta Días Y hablándoles Acerca Del reino De Dios Entonces el contexto De la ascensión Son cuarenta días De apariciones En las cuales El Señor Les daba Mandamientos Y les enseñaba ¿Sobre qué? Sobre el reino De Dios El reino De Dios Ya vino Vino En forma espiritual El reino De Dios Está aquí Ustedes Son los mensajeros Del reino El reino De Dios Crecerá En forma espiritual Avanzará En forma espiritual Pero vendrá De nuevo Yo regresaré En forma física Y eso es lo más Importante La doctrina Acerca Del reino De Dios Así que inmerso Inmersa En esa doctrina Del reino De Dios Está nuestro Pasaje Del día De hoy Cuyo título Lleva La gloriosa Ascensión Del resucitado La gloriosa Ascensión Del resucitado Y el tema De nuestro pasaje Es la forma Como ocurre El evento Que sella La perfección De la obra De Cristo Sobre la tierra Y a la vez Garantiza El cumplimiento De lo que falta A esa perfecta Obra De redención La ascensión Es el sello El sello Que garantiza Desde la tierra La perfección De la obra De Cristo Y asegura El cumplimiento De lo que resta Lo que veremos Hoy entonces Es el evento De la ascensión Y sus significados Y para estudiar Nuestro pasaje Vamos a dividirlo En tres puntos Tenemos en nuestro pasaje Tres puntos En primer lugar Veremos La bendición Previa A la ascensión La bendición Previa A la ascensión En los versículos 50 y 51 A En segundo lugar Veremos Veremos El evento Mismo De la ascensión Versículo 51 B El evento Mismo De la ascensión Y en tercer lugar Veremos La reacción Ante la ascensión Versículo 52 La reacción Ante la ascensión Versículo 52 Entonces son tres cosas sencillas La bendición El evento Y la reacción Y ese es Nuestro pasaje Vamos en primer lugar La bendición Previa A la ascensión La bendición Previa A la ascensión Esta bendición Previa A la ascensión Es la bendición De Cristo Como sumo Sacerdote Es su bendición Como sumo Sacerdote Es su bendición Como creador Y es su bendición Continua Repito Vamos a ver De esta bendición Tres cosas Veremos que es su bendición Como sumo Sacerdote Veremos que es su bendición Como creador Y veremos que es su bendición Continua Veamos como Esta bendición De Cristo Previa a la ascensión Es su bendición Como sumo Sacerdote Versículo 50 Dice Y los sacó Fuera Hasta Betania Recuerden Cuarenta días De apariciones Caminando Con ellos Llega El día Cuarenta Están en alguna reunión Que tienen En algún lugar De la ciudad Y les dice Salgamos A Betania Va caminando Con ellos Por la ciudad El está Con ellos Por la ciudad Camina Con ellos Por la ciudad Y los saca Camina En unos Tres kilómetros Betania Está en los suburbios De Jerusalén A unos Tres kilómetros El era Muy real Para ellos El caminaba Junto a ellos Aunque durante Cuarenta días Aparecía Y desaparecía Y mientras Caminaban juntos Esos tres kilómetros Continuaba Hablándoles De que Del reino De Dios Y al llegar A cierto lugar En la pequeña Villa De Betania Probablemente Se para Frente a ellos Continuamos El versículo Cincuenta Y alzando Sus manos Alzando Sus Manos Escuchen Escuchen Lo que dice Levítico Capítulo Nueve Versículo Veintidós Esta es la acción Directa Y específica De un Sumo Sacerdote Escuchen Lo que hizo Aarón El día que fue Ordenado Sumo Sacerdote Dice Nueve Veintidós De Levítico Después Escuchen bien Después Alzó Aarón Sus manos Hacia El Pueblo Y lo Bendijo Después De hacer Expiación Y holocausto Y el sacrificio De paz Descendió Entonces Él Alza Las manos Pero Levítico Nueve Veintidós Nos muestra Que alza Sus manos Hacia Dónde Hacia El Pueblo O sea Que este Gesto Es un Gesto Definido Y conocido Para otorgar Bendición Y la Posición De las manos Señala A los Receptores De la Bendición O sea Que Jesús Estaba Más o Menos Así Y estando En esa Posición Fue Levantado Él fue Levantado En esa Manera De esa Manera Pero la Posición De las manos Que indica La Posición De las manos Que indica Indica En favor De quien Se había Realizado Toda su obra Eso indica La posición De las manos Y recuerden De esas manos Como estaban Esas manos Esas manos Estaban Perforadas Y al ponerlas Él frente a ellos Está indicando Por quienes Fueron Perforadas Y para ¿Y para qué Fueron Perforadas Fueron Perforadas Por aquellos A quienes Estaba señalando Y para que Ellos No tuvieran Que sufrir La ira De Dios Pues Él ya La había Sufrido En aquellas Horribles Tres horas De tinieblas En la cruz Y por eso Dice la Escritura En cierto Lugar He aquí En las Palmas De las manos Te tengo Esculpido Y poniendo Sus manos Hacia ellos Dice el texto Y los Bendijo Ahora escuchen No vayan allá Escuchen Números Capítulos 6 Versículos 22 Al 27 Estas son Las palabras Que Dios Puso en la Boca de Aarón Para que Bendijera Al pueblo Números 6 22 Jehová Habló a Moisés Diciendo Habla a Aarón Y a sus hijos Y diles Así Bendecirás A los hijos De Israel Diciéndoles Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Tenga de ti Misericordia Jehová Alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti Paz Y pondrán Mi nombre Sobre los hijos De Israel Y yo los Bendeciré No estamos seguros Si el Señor Jesucristo Citó estas palabras Exactamente Cuando Cuando Los bendijo Pero pudo haber sido así O pudo haber dicho Otras cosas Adicionales A esta bendición Antiguo Testamentaria Entonces Que tenemos aquí En esta primera escena La bendición Previa a la ascensión Es la bendición Del sumo sacerdote Que tenemos aquí Tenemos al Señor Cumpliendo Su última función Como sumo sacerdote En la tierra ¿Cuáles eran las funciones De un sumo sacerdote? Eran tres Uno Hacer expiación Es decir Hacer el sacrificio ¿Por quienes Hacía expiación? Por el pueblo Segunda función Del sumo sacerdote Interceder Después de que Hacía expiación Entraba al santuario Y oraba Intercedía ¿Por quienes Intercedía? Pues por aquellos A quienes había Hecho la expiación ¿Y cuál es la tercera Función del sumo sacerdote? Dar bendición Una vez que el sacrificio Había sido aceptado El sumo sacerdote Salía Levantaba sus manos Hacia el pueblo Y los Bendecía Entonces ¿Qué tenemos aquí? A Jesús cumpliendo Su última función Como sumo sacerdote De bendecir Al pueblo Por el cual Había Hecho expiación Y en esos apóstoles Y esos primeros Creyentes Que Él bendijo Estaba dándonos Bendición a nosotros También Porque en Juan Capítulo 17 Cuando oró Como sumo sacerdote Digo No oró solamente Por estos Sino por los que Van a creer Por el testimonio De Dios Así que esa bendición Nos alcanza A nosotros también Y no es una bendición Declarativa Una bendición Declarativa Es simplemente Un deseo Que se declara Cuando usted Sale de su casa Le dice a su papá A su mamá Papá denme la bendición Y su papá Ora por usted Lo que va a suceder En su viaje No necesariamente Va a ser conforme A la bendición Que su papá le dé Porque solo Dios Puede dar bendiciones No declarativas Sino operativas Esta bendición Es una bendición Operativa Es decir Que lo que Cristo Dice en la bendición Se va a cumplir Exactamente Así que esta bendición Es la bendición Del sumo sacerdote Jesús En primer lugar Pero en segundo lugar Esta es la bendición De la nueva humanidad Que tenemos aquí Delante de Cristo Mientras se la siente La nueva humanidad La semilla De la nueva humanidad Y el como su creador La estaba en visión Ustedes recuerdan Lo que Dios hizo Cuando creó A la primera humanidad Escuchen No vayan allá Lo que dice Génesis 1 27 y 28 Y creó Dios al hombre A su imagen La imagen de Dios Los creó Barón y hembra Los creó Y los Bendijo Dios Y les dijo Fructificar Y multiplicar Llenar la tierra Sojuzgarla Etcétera Que hizo Dios Cuando creó La primera humanidad La bendijo Y que hizo luego Escuchen Génesis 2 1 Fueron pues Acabados los cielos Y la tierra Y todo el ejército De ellos Y acabó Dios En el día séptimo La obra que hizo Y Reposó Se sentó Después de que Dios Creó la primera humanidad Que hizo La bendijo Y que hizo después Reposó Es decir Se Sentó Y que tenemos aquí A Cristo Cristo está Bendiciendo La segunda Humanidad De la cual Él mismo Es las primicias Él es las primicias De la nueva humanidad Y los que tiene ahí Enfrente a los quienes Estaban diciendo Son la semilla De la nueva humanidad En 2 Corintios 5 17 Dice De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Los expertos en el griego Dicen que esa expresión Nueva criatura Se puede traducir mejor Nueva creación Nueva creación Si alguno está en Cristo Es parte de la nueva creación Todo lo que está haciendo Cristo Al extender sus manos Llagradas Perforadas Es Bendice A la nueva creación Está bendiciendo La nueva humanidad Que Él redimió Que Él compró Que Él creó Y luego asciende A los cielos Con sus manos Extendidas Y que hace Se sienta Se sentó Reposó Este es Cristo Como Creador Se sienta A la diestra de Dios ¿Y por qué se sienta? Porque ha hecho Todo lo necesario Para asegurar A esa segunda humanidad La gloria La redención perfecta La nueva creación Cielo nuevo Eso implica Su bendición Por eso Es que tiene que haber Un cambio De sábado A domingo Porque el sábado El sábado ¿Qué celebra? ¿El reposo De quién? De Dios Pero el domingo ¿Qué celebra? ¿El reposo De quién? De Cristo Por eso Tiene que haber Un cambio De día Porque hay Un nuevo Creador Una nueva creación Un nuevo pueblo Y ese nuevo pueblo Tiene que honrar A su creador Al creador De la nueva Humanidad Estas son las maravillas De esa bendición Que ocurre Antes y durante La ascensión Pero hay algo más Vimos que esta es La bendición De Cristo Como sumo sacerdote Vimos que es La bendición Como creador Pero hay algo más Es una bendición Continua Continua Hermanos Esta bendición No es nueva Esta es la bendición Que Dios Trino Nos otorgó Antes de la fundación Del mundo Y que ahora Se materialice En la persona De Cristo Y se nos da En nuestros propios Oídos Cuando estábamos Antes de la bendición Del mundo ¿Quién oyó La bendición? Solo Dios Trino La oyó Entre ellos Hablaron Y se dijeron Bendigo A estos elegidos Pero la humanidad Escucha la bendición En la boca De Cristo Esta es la bendición Que viene Desde antes De la fundación Del mundo Y por eso Esta bendición Los apóstoles Continúan Transmitiéndola Y por eso Cuando usted Ve el final De las cartas Muchas de ellas Terminan Con la bendición Trinitaria Y por eso Es adecuado Que los pastores Maestros Ministros Ordenados Del Evangelio Que somos Dones Para la Iglesia Del Cristo Ascendido Continuemos Impartiendo Esta bendición Nosotros No hacemos La bendición Operativa Sino que la Declaramos El que la hace Operativa Es el que la dio Y nosotros Solo somos Sus representantes Entonces En primer lugar Hemos visto La bendición Previa A la ascensión Ahora veamos En segundo lugar El evento Mismo De la ascensión Seguimos leyendo En el versículo 51 Y aconteció Que bendiciéndolos Se separó De ellos Es decir Da unos pasitos Y se separa De ellos Y luego dice Y fue llevado Arriba Al cielo Fue llevado Arriba Ahí vemos Una acción Del poder De Dios Sobre él Fue llevado Arriba Al cielo Y en ese Fue llevado Arriba Al cielo Vemos Varios pasos En primer lugar Vemos El levantamiento El cuerpo físico De Cristo Que había comido Que había bebido Que ellos habían tocado Que era un cuerpo físico Ahora es levantado Es decir Hace un recorrido Terrestre Va todavía Sobre el aire Sobre la atmósfera Siendo levantado El poder de Dios Lo está levantando Como levantó A Enot Como levantó A Elías Y nunca olviden El gesto En sus manos La posición De sus manos Entonces En primer lugar El evento De la ascensión Comienza Con un levantamiento Luego De ese levantamiento Dice Lucas Es cubierto Por una nube Y él es Quitado de su vista Y el Señor Entra al cielo Entra al cielo Es decir Aquel lugar Que está En otra dimensión No en el cosmos físico Sino en otra dimensión Pero que es un lugar Y él ingresa Al cielo Que ocurrió Cuando el Cristo Ascendido Ingresó al cielo Sin duda Hubo un despliegue De alabanza Adoración Los habitantes Del cielo Postrándose Y cantando Recibieron Al Cristo Ascendido En el cielo Por eso El himno Ah Cristo Corona Suena mejor Si nosotros Nos imaginamos Que estamos en el cielo Viéndolo a él Entrar Glorificado Al cielo Entonces primero Levantamiento Segundo Ingreso al cielo Y luego Que viene Estando ya en el cielo Que él se Sienta Y para que se sienta Para ser Coronado Por eso el himno dice Ah Cristo Corona Escuchen lo que dice Efesios Capítulo 1 Efesios Capítulo 1 Versículo 19 Al 22 Dice así la palabra De Dios Y cuál Para que sepamos Cuál es la Supereminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual Operó en Cristo Resucitándole De los muertos Y Sentándole O sea Ese poder Ese poder Que resucitó A Cristo De los muertos Lo levantó De la tierra Lo hizo Ingresar Al cielo Y lo sentó A la diestra De Dios En lugares Celestiales Sobre todo Principado Ahí se supone Que es Coronado Se le da La corona Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se Nombra No sólo en este Siglo Sino en el Siglo De Nider Entonces Cristo fue Coronado Levantamiento Ingreso Coronación Cristo fue Coronado Rey de Reyes Señor de Señores Exaltado Como Príncipe Y salvado Y una vez Sentado Y coronado Reposa Reposó Significa ¿Qué significa El reposo De Cristo? ¿Qué significa Que Él está sentado? Significa que Ya quitó el pecado Del mundo Significa que Ya deshizo Las obras del diablo Significa que Ya aseguró A una humanidad Nueva Para adorar al Padre Por toda la eternidad Significa que Ya aseguró El reino de Dios El hecho de que Él está sentado Significa que Es seguro Que habrá un lugar Para el reino Un pueblo Para el reino Y un gobierno Sobre ese pueblo Obediencia Perfecta Significa que Ahora sentado Debe esperar Solamente Diez días Para enviar El Espíritu Santo Porque Él sube A los cuarenta días Pentecostés En cincuenta días Debe esperar Diez días Para enviar El Espíritu Santo Significa que Allí sentado Comienza a enviar Dones A su iglesia El Cristo ascendido Es el que envía Dones a su iglesia Significa que Ya allí sentado Es Único Sumo Sacerdote Intercesor Como sumo Sacerdote Ya cumplió Sus funciones Terrenales Que es Expiación Intercesión Y bendición Ahora le queda Una función Celestial Como sumo Sacerdote Que es solamente Intercesión Y por qué ¿Por quiénes Interceden? Por aquellos ¿A quiénes Bendigo Eso es lo que Tiene que ver Con el evento Mismo De la ascensión Ya vimos La bendición Previa a la ascensión El evento Mismo De la ascensión Con sus Etapas Levantamiento Ingreso Coronación Y reposo Y ahora veamos La reacción Ante la ascensión Ya vimos La reacción En el cielo Cuando Cristo Entra al cielo Hay una adoración Extraordinaria Pero qué pasa Aquí en la tierra Cuando Él Se aparta De la vista De ellos Vamos a darle Un poco más De contexto A esta reacción Escuchando una vez más Lo que Lucas Nos dice En Hechos 1 Del 9 al 11 Escuchen lo que dice Lucas En el versículo 9 Del capítulo 1 De su segundo libro Dice Y habiendo Dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Levantamiento Y le recibió Una nube Que lo ocultó De sus ojos Ingreso al cielo Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que Él se iba Aquí Se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestiduras blancas Los cuales También les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis Mirando al cielo? No parece Como una pregunta Tonta Hay un ser humano Que está siendo Levantado Y levantado Y levantado Y el ángel Y le pregunta ¿Por qué Estás mirando Al cielo? Es como si Rodrigo Que estaba aquí Dirigiendo De pronto Está siendo Levantado Y levantado Y todo el mundo La pregunta Parece tonta ¿Verdad? ¿Por qué Estáis mirando Al cielo? La respuesta Es esta Este mismo Jesús Que ha sido Tomado De vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis Visto ir al cielo Lo que los ángeles Quisieron decir Es ¿Por qué Están Mirándolo Al cielo Como si Lo hubieran Perdido Ustedes No lo han Perdido Ese mismo Que vieron Ir Volverá Y cuando Ellos Escuchan Eso Cuando Ellos Escuchan Que Él Volverá Se Desata En sus Corazones Una Apoteosis De adoración Imaginen Sus Corazones En ese mismo Instante Comienzan A adorarlo Dice el Verso 52 Ellos Después De haberlo Adorado Adorado Hermanos Amigos ¿A quién Solamente Se le rinde Adoración? A Dios ¿Cómo Comienza Lucas? Lucas Comienza Mostrándonos Al Redentor Como un Niñito Y termina Nos termina Mostrándolo Como el Único Y verdadero Dios Dijo De nuestra Adoración Lucas Termina Mostrando Que nuestra Adoración Es a ese Único Y santo Dios Ellos Sabían Perfectamente Quién Era Jesús Lo habían Entendido Y ahora Prorumpen En la más Intensa Y pura Adoración Yo imagino Que postrados El texto No dice Que se postraron Pero es Imposible No pensar Que ellos Fueron Rostro a Tierra Y empezaron A adorar Y adorar Y adorar Con su Corazón Ardiendo Más Que los Dos Del camino De Maús Su corazón Ardiendo De adoración En lágrimas En gozo En alabanza En exaltación Levantando Levantando Las manos Una adoración Incontenible Que no querían Suspender Que no querían Parar De adorar Sin embargo Ya tenían Un mandato De parte De él Y por tanto Había que suspender La adoración Y alguno Tiene que decirse Bueno nos vamos Alguno Tenía que pararse Y decir nos vamos Esa adoración No querían pararla Pero alguno Tenía que decir Bueno el Maestro Nos dijo Que volviéramos A Jerusalén Entonces pararon La adoración Y dicen que se levantaron Y como estaban Cuando se levantaron Con gran gozo Hay dos de las reacciones Las reacciones A la ascensión ¿Cuáles son? Primero Adoración Segundo Gran gozo Se pararon Con gran gozo ¿Y qué les esperaba? Él les había anunciado Que los iban a perseguir Él les había anunciado Que los iban a matar ¿Tenían miedo? No No tenían miedo ¿Qué tenían? Gran gozo No había temor De entregar la vida Por él Había gran gozo Aún de entregar La vida por él Gran gozo Y se fueron a Jerusalén Caminando con gozo ¿Y por qué a Jerusalén? Porque él había mandado Que tenía que ser ahí ¿Por qué no volvieron Inmediatamente a Galilea? O porque el Maestro Había dicho A Jerusalén A Jerusalén Y eso significa ¿Qué? Obediencia ¿Cuáles son las reacciones Ante Cristo ascendido? Uno Adoración Dos Gran gozo Tres Obediencia A Jerusalén Debemos ir A Jerusalén ¿Y a dónde en Jerusalén? En el templo Dice el verso 53 Y estaban siempre En el templo Alabando Y bendiciendo Y hay una palabrita Importante En el verso 53 Dice Y estaban siempre ¿Eso qué significa? Perseverancia Perseverancia Hermanos Una palabra clave En nuestra vida cristiana Es la palabra Perseverancia Los cristianos Verdaderos Que hemos visto La gloria de Cristo Perseveramos Hasta el final ¿Cuáles son las reacciones Entonces De la ascensión Ante la ascensión Uno, adoración Dos, gran gozo Tres, obediencia Y cuatro, perseverancia Bien, esto es lo que enseña Nuestro texto Este es el final Del Evangelio de Lucas Y ahora debemos preguntarnos ¿Qué es lo que hemos aprendido De todo este estudio De Lucas Y de este precioso pasaje? Y esto lo deben Haber aprendido todos Los niños Los jóvenes Los ancianos Todos Al cerrar este glorioso Evangelio Debemos haber aprendido Con todo nuestro corazón Y llevarlo Si es posible A nuestra mente Inconsciente Nosotros seremos Verdaderamente Fuertes Como cristianos Cuando la palabra De Dios Llegue Hasta la parte Más profunda De nuestra alma Hasta nuestra parte Inconsciente Dice la palabra De Dios Que cuando la Biblia Está allí Aún en sueños Nos guardará Y eso significa Que aún nuestra parte Inconsciente Debe ser impregnada Y saturada De estas verdades ¿Qué es lo que hemos aprendido Y que debemos tener Allá en lo profundo? Uno Que Cristo es Dios Ciento por ciento Dios Ciento por ciento hombre En una sola persona Creador y sustentador De la nueva humanidad Redimida A través de su obra De expiación Es decir Su muerte sustitutiva Que cancele La deuda penal Que el pecador Tiene con la justicia De Dios Lo segundo Que hemos aprendido Es que Esa expiación Es eficaz Esa es la segunda Gran enseñanza Que esa expiación Es eficaz Hermanos Recuerden Cristo está sentado Porque Él reposó De una obra Perfecta Eso significa Que esa expiación Hace imposible Que alguno De aquellos Por quienes Cristo Murió No sea salvo Escúchelo otra vez Es imposible Que alguien Por quien Cristo Murió No sea salvo Es imposible Que ese que es salvo Pierda su salvación Es imposible Que no venga Cielo nuevo Y tierra nueva Es imposible Que no se establezca El reino de Dios La expiación Es eficaz Hermanos Eso es un gran Logro doctrinario Y esa es la estrella Brillante De la reforma La estrella Que muestra La gloria De Cristo En su máximo Esplandor Que la expiación Es eficaz Que Cristo Puede ser llamado Un poderoso Salvador Aquel Cristo Que está rogando En la puerta Del alma De los pecadores A que le abran Por su libro Al pedrío No es el Cristo De la Biblia El Cristo De la Biblia Murió eficazmente Para salvar A quienes el Padre Le dio Es un gran Logro doctrinario Que nosotros Como iglesia Hoy estemos Predicando Una expiación Eficaz En tercer lugar Aprendemos Que es el Cristo Ascendido Y coronado El juez De todos los hombres Y que el regresara Por segunda vez Para dar Su ira Y condenación Eterna A quienes Rechazan Este glorioso Evangelio Los que rechazan Este glorioso Evangelio No les espera Sino La ira De este gran Rey Pero a los que Nos hemos humillado Ante el Nos espera La gloria De su Rey Y hemos aprendido En último lugar Que es nuestro Deber Proclamar La gloria De Cristo A toda criatura Advirtiendo Sobre su juicio Venidero E invitando A los hombres Al arrepentimiento A la fe Y ofreciéndoles Por medio De la muerte De Cristo En representación De Cristo El perdón De los pecados Así que terminamos Con unas breves Palabras de Adicación Amigo Hermano Joven Niño ¿Crees tú Que Cristo Es Dios? Y todo el pueblo Responde ¿Crees tú En una expiación Eficaz Y definida? ¿Tienes tu mirada Puesta En el reino De Dios? Cristo comenzó Predicando Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y partió Después de un seminario De cuarenta días De enseñar El reino De Dios Ahora la pregunta es ¿Entiendes Que es el reino De Dios? ¿Tienes tu corazón Centrado En el reino De Dios? ¿Has logrado Que en tu corazón Valga más El reino De Dios Que tu propia Vida De felicidad? ¿Estás preparando Para la segunda Venida En la cual Comenzará La etapa Final Del reino De Dios? Tristemente Muchos creyentes Aún están Aferrados A este mundo Y sus corazones No están Centrados En el reino De Dios Es necesario Recordarles El encuentro De Jesús Por parte De María Una sola Cosa Te es Necesaria María Has recogido La mejor Parte Y no le será Que no Es necesario Recordarte La parábola De la viuda Con el juez Injusto Cuando venga El hijo Del hombre Hallará fe En la tierra Tendrás Tu esa fe Fuerte Que está Sentada Solo En el reino De Dios O estarás En el grupo De aquellos Cristianos Mediocres Que entrarán Al reino De Dios Pero como Si se hubieran Salvado De un incendio Esas son Las preguntas Que tenemos Que hacernos Al final De nuestro Estudio De Evangelio De Lucas De una manera Práctica Estás tú Usando Correctamente Los medios De gracia Como para Llegar A la máxima Santificación Estás peleando Contra tus pecados Para destruirlos Verdaderamente Estás compartiendo Las buenas nuevas Del Evangelio A los perdidos Estás interesado En prepararte Para poder Disipular A otras personas Hay algunos hermanos Que no hacen Ningún esfuerzo Por servir a otros Estás preparándote Para disipular A otras personas Haces caso De las amonestaciones Que se te han hecho En la iglesia Tienes algún Servicio En la iglesia O todavía Estás tan centrado En ti mismo Que no buscas Sino tu felicidad Y este reino De Dios Que Cristo nos mostró Es ajeno A tus deseos Y a lo más profundo De tu corazón Tristemente Algunos De los que Han estado Escuchando Todo el Evangelio De Lucas Siguen en esa Justicia Quiera Dios Que ahora Al final Puedan arrepentirse De la forma Mediocre Como vive Para Cristo E iniciar Una nueva etapa De ascensión En crecimiento Espiritual Finalmente A las personas Que están aquí Y nos visitan A nuestros amigos Amigos que nos visitan La palabra de Dios Dice que Cristo Volverá Y volverá Para juzgarte ¿Estás listo? ¿Estás preparado Para ese juicio? Si no estás listo Entonces Cristo te ofrece El perdón De los pecados Si te arrepientes Y crees En este Evangelio Amigo que estás aquí Jóvenes y niños Por este Evangelio Eres salvado Arrepiéntete Y cree en Cristo El que vino Como un niño Y ascendió Como Rey Para sentarse Para siempre En el trono De Dios Y ser Señor Soberano De todas las cosas En este siglo Y en el siglo Venido Si te humillas Ante Él Hoy Diles perdón Por tus pecados Alcanzarás Su misericordia Y estarás En su reino Un lugar Donde no hay Tribulación Donde no hay Pecado Donde no hay Ángeles Ni demonios Donde no hay Ángeles caídos Ni demonios Sino la gloria De Cristo En nuestro alimento Y nuestra dicha Por toda la tierra Que el Señor Nos conceda A partir de este Conocimiento Del Evangelio Un crecimiento Ascendido En nuestra vida Espiritual Y a los que no Le conocen A Cristo Vengan a morir En arrepentimiento Y ahora vamos A participar De la Santa Cena Que mejor Que la Santa Cena Para confirmar Reafirmar Todo lo que hemos Aprendido El Cristo Rey de la muerte Y tenemos Nuestro rostro Señor de gloria Y majestad Alberto Ola